Estamos en un sector de la vieja, Ruta 41, casi llegando a lo que es el actual trazado de la Ruta Provincial. No es la primera vez que estamos en este lugar y esto tiene que ver con las proliferaciones de basurales a cielo abierto. Se puede observar claramente el estado de situación que tiene este espacio de la ciudad. Es bueno decir que en más de una ocasión ha tenido la limpieza necesaria por parte de la Administración Municipal, la anterior como la actual. Pero bueno, como siempre uno lo manifiesta, la desidia de los vecinos que dejan en la vida pública todo tipo de desperdicio. Desde botellas, bolsas de basura con todo tipo de desperdicio, ramas, gomas, muchas bolsas, maderas. Lo que a usted se le ocurra, bueno, lo puede encontrar en este sector de la ciudad. Lamentablemente somos los mismos mercedinos los que somos protagonistas de esta historia. Que además suele también repetirse en algunos otros sectores de la ciudad. Y marca a las claras la falta de compromiso para este tipo de situaciones. Hay lugares específicos que la gente puede utilizar para dejar los desperdicios. Sin embargo, prefieren venir hasta aquí. Uno presume que a bordo de vehículos y obviamente dejar estas bolsas, esta basura que usted está viendo en este momento.